Bienvenido a un video más de Gol Viral, el canal con la mejor info deportiva del día. Alianza Lima parecía que tenía cubierta la posición de 9 con Hernán Vargos y Pablo Azabaj, pero en los últimos días cerró el fichaje de otro centro delantero a pedido de Alejandro Restrepo y también está el deseo de que se sume Paolo Guerrero. De hecho, el panameño Cecilio Waterman, ex Cobresal de Chile, ya se encuentra en el país para finiquitar su incorporación al club victoriano. Sin embargo, Alianza Lima todavía no piensa salirse del mercado y planea una nueva ofensiva por Paolo Guerrero, máximo goleador histórico de la selección piruana. El delantero de 40 años se encuentra libre tras acabar el contrato con Liga de Quito y analiza opciones para su futuro con varios sondeos del fútbol brasileño según IASP en Ecuador. Parece que las palabras de Guerrero de querer volver a la alianza hicieron eco en Matute, donde se olvidaron de las negativas del 9 hace un tiempo y ya le comunicaron a Paolo su deseo de sumarlo de cara al torneo 2024. Una posible llegada de Paolo Guerrero potenciaría todavía más al ataque de Alianza Lima de Alejandro Restrepo, que tendría a Barco Zabaj, Waterman y el propio Guerrero para dos puestos de ataque, considerando que el entrenador colombiano piensa emplear el sistema 3-5-2 en el club victoriano. Tomando en cuenta que a mediados de año fue operado del tobillo derecho, habría más de un interrogante para saber cómo sería el desenlace de Gianluca a la Padula. En el 2023, pese a ese panorama, el bambino llegó con todo en los últimos meses y registró 7 partidos y un tanto con calería. Además, con la selección peruana también apareció en los choques de eliminatorios ante Venezuela y Bolivia. Sin embargo, cuando todo hace indicar que iba a estar al 100% en las últimas horas, se encendieron las alarmas. Otra vez el club de Sardeña confirmó que el 9 sufrió una lesión en las costillas. En medio de ello, el atacante usó sus redes sociales para enviar un mensaje de calma a sus seguidores. Unos días de recuperación y volvemos al campo. Escribió el delantero en una de sus historias de Instagram acompañado de una foto de él con la camiseta de Caglary. Dicho mensaje dio esperanzas a los hinchas del cuadro italiano y por supuesto de la bicolor. Y es que la lesión de Tobío que sufrió antes de que arranque la temporada 2023-2024 complicó el regreso del bambino no solo para su club, sino también para el combinado blanco y rojo que tuvo que empezar en las eliminatorias al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 sin el delantero, no estuvo de Paraguay, Brasil, Chile y la Argentina. Cabe señalar que el presente de la selección no es el mejor. En el certamen estamos en el último lugar con apenas 2 puntos. Precisamente sobre dicha lesión, así como la que sufre en la nariz, La Paula compartió un mensaje sobre cómo estos problemas de salud le dejaron grandes lecciones al cierre del año pasado. Agradecido con este 2023 por todos los momentos únicos y emocionantes que me han brindado satisfacción por el trabajo principalmente por el ascenso de Caglary a la Serie A, los goles marcados y a los premios recibidos con La lesión la tomé como un desafío y con ganas de hacerlo mejor que antes. Escribió que dice el parte médico de Caglary a través de sus redes sociales. El club italiano el último martes dio a conocer el parte médico del seleccionado nacional precisando que su proceso de recuperación será seguido muy de cerca por todo el departamento médico. Tras el traumatismo sufrido durante el último partido y a Luka La Paula fue sometido a pruebas que evidenciaron una fractura compuesta de las sexta y séptima costillas derechas, sostuvo. Asimismo agregaron que el jugador se someterá a unos días de descanso y terapia. Su estado será supervisado por el cuerpo médico del club. Si bien no hay un plazo determinado para el regreso de Gianluca La Paula, a las canchas es probable que el delantero tenga al menos un mes de inactividad para tratar la lesión sufrida y volver con todo con el combinado de Cerdeña. Los registros de La Paula con Caglary en la Serie A. El último sábado Gianluca La Paula asumó su octavo juego disputado con Caglary en lo que va de la temporada 2023-2024 de la Serie A, donde de momento solo registra una anotación oficial la misma que consiguió en el encuentro contra Sassuara el pasado 11 de diciembre por la fecha 15 del campeonato de primera división de Italia. Sin embargo, esta no ha sido la única celebración del delantero de la selección peruana con el equipo de Cerdeña, que en la Copa Italia también registra un festejo al cual le dio el triunfo a los Rossoblos sobre el Udinese. Había un vuelo cercano para Sao Paulo. Había un vuelo cercano para Sao Paulo. Ha viajado, no ha viajado con su esposa, ni con su... No ha viajado con la familia, dejó solo, el señor Pablo Guerrero. Vamos a esperar, la familia que va acá tiene que volver. Lógico. Tiene que volver. Pero se le está ya, a raíz de lo que dijo de Alianza, que no lo han llamado, todos lo están en todos lados, están diciendo que ya va a jugar, que Alianza lo quiere. Es verdad que Alianza lo quiere. Pero es que eso ha salido de adentro de Alianza, pues. Eso ya no es culpa de Paolo. Pero a raíz de... No, no es culpa de Paolo. Yo te digo los... Pero es que Alianza, pues, lo dice Alianza lo quiere. La gestión es esto de la bola que se va agrandando. En alguno dice ya está en Alianza. Pero es que Alianza lo quiera, Paolo, ya lo llamó a la sola oferta. Ya dependerá de Paolo. O sea, Paolo ya sabe que le ha lanzado la oferta. Pero ya sabe que se han comunicado con él. ¿Está seguro usted, señor? ¿Está seguro? No se vende humo, señor. No se vende humo, venda humo, señor. Pero tú... Porque esa historia ya se escuchaba antes. Sí, se escuchaba antes, pues. Y el mismo Paolo salía de mentir, ¿no? Conmigo no habló nadie. Conmigo al final ha dicho que no habló nadie. Entonces, por eso yo digo que tenés cuidado con eso. Exacto. Tenés cuidado con eso. ¿Usted lo quisiera ver como ahí chaleas? ¿Lo quiere ver a...? En Colo-Colo me gustaría con Subelía. Lo que pasa es que Subelía se va a Colo-Colo, pues. Entonces sería buena opción que todavía se va a Juan de Chile. Colo-Colo también va a Juan Copa. Sería buena opción para Paolo. Ya. Vamos a esperar. Mira, yo en Alianza a mí lo veo difícil porque ya Alianza está completo, ya. Claro, tiene... Tienes a Waterman, Bartos y Savage. Pero aparte de este... O sea, el campeonato chileno tampoco está en buen nivel, ¿ah? El ecuatoriano está por encima, el chileno ahorita. Pero ahí tiene razón Bernal. O sea, hay 3, 4 delanteros. Para que no hay un jugador de 40 años. Sería para un poco más... O sea, para fortalecer la imagen, nada más. ¿Un jugador de qué? ¿40 años? No digo Dios. Y así lo piensa la selección. Ahí sí no dice un jugador de 40 años. Ah, no, no, no. Ahí sí no dice nada. ¿De qué? No, es un jugador de 40 años. ¿Para qué? Ahí sí en selección se cae callado. No, no, señor. O sea, en selección usted sí lo quiere ver. Pero en ningún equipo acá lo quiere ver porque no hay aquí en 40 años, señor. No puede ser, señor. En la selección... Somos jugadores de la selección decíamos... Por favor. Decíamos... Porque no había nadie, pues, señor. No había nadie. No hay nadie. Lamentablemente hay un huecaso en el tema de los delanteros. ¿Un huecaso? Hay un huecaso, pues, señor. Hay un huecaso en un forado. Un forado tipo... Bueno, así celebró los 40, Pablo. Mira, ve. Rico, pasillo. Mira, ve. En la salsa no se meta. Qué abusiva. Qué feo baile, señor Pablo. ¿Qué chorriano? Qué abusiva. Yo voy a lo mejor que ese señor. Qué abuso. Y eso le bailo feo yo. Que es malo. Lamentablemente. Sí, esa es la realidad. Lamentablemente. Esa es la realidad. Pero a que vaya a jugar en Alianza no sé. A mí me... No es que no quiera jugar, que no juegue. Pero es que yo veo que la plantilla está ya está completamente. Y además hay un... Paolo no juega barato. No, como te digo, si es que lo contratan a Alianza sería más para... Para fortalecer la parte de marketing y de imagen. También la imagen. Claro. ¿Por qué Paolo? Si le traiga a Paolo, ¿con quién jugaría Paolo, señor Michael Bach? ¿Cómo con quién jugaría? ¿Quién sería su compañero en el ataque? ¿Para jugar un delantero, no en Alianza? ¿Entonces el San Juan? ¿Barco también estaría de llanto ahí? Me imagino que sí, pues... Ahí está. Copa Libertadores, jugar con el 40 ya no se tiene ventajas. A la Yanke, a la Yanke en po. No. Tú vas, tú no vas. Yo creo que debería seguir su carrera en otro sitio. Acá me fue operado. Y bueno mis amigos de Volviral así terminamos con la edición pelotera del día de hoy. Agradecemos su fiel compañía y ya saben que pueden dejar sus sensaciones en la parte de abajo. Nos vemos muy pronto aquí en tu canal favorito.